En el marco de la entrada de la primavera y con el objetivo de que los niños desde temprana edad conozcan la importancia del cuidado del medio ambiente, en la instancia infantil ubicada en la calle Cerrada de Montalbán, llevaron a cabo una ronda con los niños de guardería, Kinder 1 y Kinder 2, vestidos de animalitos. Hoy vamos a realizar actividades recreativas de acuerdo a lo que es la primavera, van a conocer el cuidado que vamos a tener con los animalitos, con el medio ambiente, vamos a realizar una actividad con materiales reciclables y vamos a también cantar, van a realizar una ronda, también para que ellos aprendan a convivir, aprendan a socializar con su entorno. La temática para este festival era el reciclaje, por lo que los padres y madres pusieron a volar su imaginación para vestir a sus pequeños. Se referente a lo que es la primavera, podía venir de florecitas, de cualquier animalito que ellos quisieran y así llegaron vestidos, maripositas, abejas, caracoles, también vi libédulas y la verdad como que no gastaron mucho. Los papás se pusieron muy creativos y con materiales que ya tenían en casa hicieron sus vestuarios del día de hoy. Este tipo de eventos, que se realizan en las escuelas con la llegada de la primavera, buscan sembrar semilla de conciencia ambiental y creatividad en las mentes de los niños, con actividades que combinan diversión y aprendizaje del cuidado de las especies, animales y las áreas verdes del planeta. Con imágenes de Edwin Zárate, informo para RTG Noticias, Alejandra Fierro.